Manito bebe, te cuento que tal, estoy acá en Platinero Y este es una sensación manito, para que veas, esta es una sensación Amaderado Esto es una locura, viste? Bien amaderado Tus amigos que hice, corten los huevos secos, que no preñas con esto manito Vos la que no vas, la preñas, viste? Con esto dale preñando uno hasta un nombre, viste? Empujame otro yo Esto está de locura Está de locura esta vaina, viste? Le hundo el ñereje a uno y la preño Ay esto es muy rico este vino, yo no sabía que toque acá no? Amores, pero igualmente voy a llamar a mi esposa Para que se venga para acá No haces eso, y si tienes una amiga, de una ¿Sabes por qué? Para que no haya así que yo le llevo ventaja, porque con esto hoy pues Se lo candelilleo Soy la preña Bebe esta pelada ¿Dónde anda? Vení por aquí por donde hay un Un tal John Tinto, ahí al lado Manita vení que acá estoy tomándome unos biches ¿Cuál cocina? ¿Cuál pata para comer? Vos sabés que los domingos no se cocina en la casa Vení que nos tomamos estos biches y vamos a comer al restaurante mi mamá ¿Que te vengas? Hace el favor, cuente a hacer las chilenas Vos no sabés Vení que estoy aquí tomándome unos biches Yo creo que debe ser por aquí Yo creo que debe ser por aquí Voy a preguntar acá en esta casa porque yo creo que Bueno aquí es donde vive el corrinchero John Tinto ¿Quién es John Tinto? ¿Vos sos John Tinto? Entonces debes ser aquí al lado Gracias Bueno mi amor, ¿qué es lo que me tienes aquí? Ay bebe de biche Tiene hasta huevo de tiburón ¿Cómo así? O sea que hoy me toca mal Dios mío, siéntame aquí ¿Qué más? ¿Cómo está amigo? No, 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 no Esa es la confianza Ay no Venita voy a chupar o es conmigo Esa es la confianza Soporta lo que te toca Soporta lo que te toca Soporta lo que te toca Hay otro Vos me vas a acabar Para que quedemos a par ¿A par? Dios mío, amaneceré y veremos conmigo una mujer Ves la pista de patinaje, te quedas chiquita yo patinando con vos No, pero eso está bien Está rico bebe Ahora que lo que me tienes fue entonces Hasta la culpa de abajo la sintió, ¿cierto? Calmate que ahora te toca el peligro ¿Qué es lo que me tienes entonces? Vamos a beber ¿Vamos a beber? ¿No estamos bebiendo ya? Vamos a almorzar ¿Vamos a almorzar allá de tu mamá? Allá mismo Ah bueno, espero que sea la carne que me gusta, la carne a la volteada Me gusta la carne a la volteada No, pero es la más suave Ahí al lado hay un corrichero Y es todo lo dice Es chochero ¿Viste? ¿Vos que estás te cagando? No... ¿Vos que estás te cagando? Analizando aquí el panorama Y hay el ventilador que me voy a quitar No, 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 no ya volví a hacer una llamadita, ¿viste? aló mi amor ¿usted dónde está? venga que quiero tomar con usted ese marido mío me tienes cansada me tienes aburrida estoy por aquí por el hogar por platinero, por el hogar, llégueme hombre, no se preocupe que ese es un bobo venga papi bueno pues papi, venga que yo le espero acá que yo quiero tomar con usted, oye mi amor hágale pues no papi, usted no se preocupe usted solamente, llegue que yo resuelvo usted apenas tiene que hacer, lo que tiene que hacer es seguirme el sol no se preocupe que yo resuelva acá, usted apenas llegue ¿me va a llegar? bueno pues papi, por las sombritas, se me cuida se formó el primero de mayo bueno pues mi amor, llegue llegaste que viene para el teléfono, no quiero de la que estás hablando vos sabes que no me gusta un hombre tóxico ¿cómo así? no me gusta, no te apena no quiero de la que estás hablando no te apena, no te apena con tu amigo que está todo bueno aquí bueno, ¿cómo así? ¿para que está buena esta? ¿sí? este está para lo que está aquí, ojo con eso, viste que vos decías que sos miseroso bueno, discúlpate uno digo cuál es la mirajera pues hombre no, yo que estoy viendo, no estoy viendo nada ay Dios mío, yo no puedo ver plata así, no no, la ola que no ve yo cuando veo plata así, de una vez me palpita la pulpa allá abajo toma, toma, toma ay no, calmate yo no veo que estás así, como nervioso ¿qué fue que viste? mi primo, llegó mi primo, ¡primo! familia, pariente lléguese ay amor, mira, allá mi primo ¿el primo? voy a llamar más goterero para esta vaina mi primo es de la familia primo, llegue primo, vengase ¿cuál goterero? ¿cuál goterero? respeta a mi primo, es de la familia mi amigo aquí, voy a llamar más goterero ay, cosa que no puedo llamar a mi primo primo, lléguese ay, aquí sí ay, ahí, ahí, ahí baby ¿qué más prima? lléguese primo, venga, venga, venga con confianza, primo uy, ya, pero ya, 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 ¿por qué me estás diciendo un termino, asíprimo? ahí, cómo tedit ya, comí, ese primo aquí algo está pasando prima y entonces primo es que aquí tomando tikka con mi mareo ese es su marido es mi marido primo Con el Mario ahí al lado, sabiendo que yo también la cojo y la falto. Ese es un primo, hay un primo en la familia. Ese es hijo de mi tía. Somos como secos, ¿no? Somos primos. Primo, ahí el primo es primito. Primo, siéntese. Primo, de todas maneras, ya el término, confíate cómo está. Bien, hombre. ¿Usted es el Mario y mi prima? Sí, hombre, espérate, usted va a comer. Compa, yo soy de tu plata, ¿viste? No pones tu plata, no chufa. O sea, que ellos tenemos más plata que el gobierno. ¿Usted sabe eso? Oye, ¿cuál es la confianza de hoy? O sea, nosotros con mi primo nos tratamos así. Oye, entonces somos dos primos. Ay, papá, gente. Nosotros con mi primo nos tratamos así que... No, 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 no me gusta esto que toque lo que paren en Barcelona. Entonces, si no nos gusta esto que toque lo que te toque, porque este es mi primo, yo a mi primo no le voy a aportar en el mundo. Yo a mi primo, a mi primo, a mi primo... ¿Usted le puede decir a mi prima que saluda a su primo? Sí, ustedes pueden saludar, pero no con esto que toque. ¿Primo es más? ¿La familia cómo va primo? Prima, la familia... ¿Ese qué es? No, aguantate allá que yo me aguanto acá. A mi ese hombre me ha caído bien. Veo muy raro. De la familia primo y mi tía, ¿cómo va mi tía? Mi tía está bien, tranquila. Toma, chupa, chupa. No, no me es más trago que tú. Me estás desofocando. Dale a mi primo. No, no, primo caliente. Es más que cinco de trago. Te tomas este y te vas. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Mi primo está aquí, yo lo llamé. ¿Alguna cosa? Prima, ¿y entonces? Prima, prima, pero cola más para allá que ese marido suyo es muy celoso. No, es que nosotros somos primos. Ustedes no pueden enterar las cosas de ellos. No, hombre, córrete para acá, hombre. Ya no hablaste con él que más va. Entonces, pues. Vamos a ir para el baño, ¿no? Háganle, pues. Pues sí, primo, ¿y entonces qué? ¿Usted le va a preguntar a un señor ahí? ¿Pensa? ¿Cómo así me va a preguntar a usted? Hoy está un señor, hombre. Hombre, mira, ¿qué pasa? Ese es un barbate. Venga, hombre. ¿Usted cómo va a hacer una cosa así? ¿Usted está con su marido ahí? ¿Y cómo es que me va a llamar a mí para que venga a sentarme aquí al lado de su marido? ¿Ah? No, hombre. Nosotros tenemos que hacer las cosas bien hechas. Nosotros andamos como hace tres años, andamos juntos. Nadie se ha enterado. ¿Usted cómo me va a poner a tomar junto con su marido, hombre? ¿Y nosotros qué malo estamos haciendo? No, no, pero. ¿Cómo? Aquí somos primos. Tienes que soportar también. Somos primos aquí. Yo no estoy preparado para esas cosas. ¿Cómo así? ¿Ah? ¿Ya? ¿Y tú estás preparando así que es prima y entonces somos primos? Me tocó hacer la chaparanza ahí porque no sabía. No entendían porque me estaba diciendo que primo, que primo, que primo, que primo. No, no. Tienes que soportar más. Si yo tengo primo, voy a tener que mentalizarte que somos primos porque vos sos mozo mío. Vos sabés que yo tomo con mi marido, pero es por apariencia y a mí no me gusta. A mí me gustazo es vos. ¿Y si no te gusta por qué estás con él entonces? No sé. Porque cuestiones todavía tocan. Cuando tocan, tocan. Pero yo te estoy llamando es para que estés aquí conmigo porque yo quiero tomar conmigo. Vos me gustes a mí. Vos me gustes a mí. Vos me gustes a mí. Vos le están metiendo liebre por gato. Hombre, no es liebre por gato por liebre. Sea como sea, usted huele a infidelidad. Usted huele a cacho. ¿Será que es verdad? Vééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé. Ese hombre a mí no me cayó bien. Desde que lo vi, lo vi raro. ¿Será? Que es un primo y cuando es bueno que vamos a comernos que yo te la mando. Hombre. Ellos son primos. Es por el mismo cuñado. Guapo. Te están viendo la cara. No, yo no creo. Esta mujer tuya a mí no me ha confiado. No, ya no me la hace. Y ese tal primito, abrirle el ojo. Yo lo que recién tengo ya. Si tengo algo en la cara. ¿Qué más no pareja cacho? Cuando él habla. ¿Él habla morigua? ¿No le escuchaste ese acento? Sí, yo lo miro. ¿Y esa familiaría es a dónde? ¿Eh? ¿Será que no son parientes? Ay hermano. Yo. Hasta aquí está mi amistad que no me pegue esa vaina de dónde. No. Porque eso es cacho fijo. No me salgas con eso. Que ella no me la hace. Eso es cacho fijo. Así como él se tomó de coco de balsámica, ella te la prende. Pero igualmente. Y te lo metes a vos. Te metes a vos. Pobre be, escúchame. Si las vacas y los toros andan con cacho y nacen con cacho todos los días. Yo pongo unos cachos, ¿vos crees que yo me iba a morir? Bueno que eso es un cacho. Yo no le hablo más con vos. No te vas que yo te... Me voy porque el cacho pega. No, 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 no. Te vas ahí, me vas solo. Usted es un cacho, el cacho pega, mira. Dale be, yo me quedo aquí en mi trago. Vamos. Mira be, esto lo compre yo. Claro. No.